Hola a todos, hola a todos, antes de empezar con el video de hoy les quería recordar que me pueden apoyar en Patreon, patreon.com.com.com para ver videos exclusivos, videos en los que explico ciertos temas que no explico en los videos que salen en YouTube, cosas que son menores o cosas que ya se han explicado anteriormente y sobre todo aquí podrán descargar el archivo de Blender con todas sus texturas, todo el personaje, todo el rig completo para que puedan analizarlo, animarlo, verlo, hacer lo que ustedes quieran con ese archivo, aquí está en Patreon, ya lo van a poder descargar desde este momento, así que no se les olvide, pueden apoyarme en Patreon por solo 5 dólares al mes para tener todo este contenido, ahí los dejo con el video de hoy. Bueno, hola a todos, bienvenidos una vez más a esta serie de tutoriales de creación de personajes, mi nombre es John Cuaces y hoy seguimos con Kawa y vamos a terminar hoy sí el tema del rig, esto en el video pasado les había dicho que ya íbamos a terminar, pero falta un pequeño, muy muy pequeño detalle antes de poder decir que está todo finalizado, y es que yo quiero que las armas que le hicimos a nuestros personajes, que por cierto en Patreon pueden ver cómo está el rig de esas armas, cómo fue que se hizo, bueno yo quisiera que esas armas se pudieran equipar en el personaje, es decir, que se puedan poner aquí en sus, en sus, en sus vainas, cierto, o también que se pudieran poner equipar en la mano, o de hecho también sería muy útil, digamos que nuestro personaje suelte el arma y que quede en el piso. Bueno, para eso vamos a hacer lo siguiente, aquí tengo un ejemplo de lo que estamos buscando, fíjense, esa es una animación que yo hice de una, de un ataque, es esta que está acá, veámosla otra vez, listo. Como se darán cuenta, al comienzo tiene la espada, cierto, la espada está emparentada ahí en la cadera, ahí es donde la queremos, muy bien, pero cuando él agarra la espada, esa espada pasa a ser hija de la mano, fíjense que por más que yo mueva la cadera, ya no se mueve la espada con esto, cierto, la espada se va a mover con la manito, que es esta que está acá justamente, listo, eso es lo que queremos, queremos un controlador que nos permita cambiar el parent, no solo de la espada, sino también del arco y posiblemente también de las flechas. Entonces vamos a ver cómo se hace esto, aquí yo ya tenía un archivo preparado para esto, aquí está. Bueno, entonces cómo funciona esto, esto es relativamente sencillo, simplemente le vamos a asignar unos huesos especiales, tanto al arco, a la espada y a las flechas, aquí ya las tenemos en las flechas y en el arco, aquí en la espada no se la he puesto, se la borra de hecho para poderles explicar, pero esos huesos van a ser huesos que van a simplemente copiar una posición, ¿qué posición? La posición de las manos o la posición aquí de la espalda o la posición que tiene aquí cada uno de estos, aquí en la vaina de la espada o en la carcasa de las flechas. Entonces veamos aquí, yo quisiera que esta espada, este arco se emparentara aquí a la mano. Yo ya puse este hueso aquí en la mano y le voy a decir que se pegue acá. Para eso necesitamos crearle una propiedad. Aquí seleccionando este hueso de propiedades, si vemos aquí tengo una propiedad que se llama Bowparent, cuando el Bowparent está en cero, pues el arco es hijo de nadie, simplemente está suelto por ahí. Pero si yo cojo este Bowparent y le pongo 1, vemos que se emparenta la mano, si le pongo 2 se emparenta la otra mano y si le pongo 3 se va a emparentar aquí en la espalda. Entonces hagamos esto mismo con la espada, simplemente voy a crearme aquí un huesito, voy a entrar al modo de edición, voy a rotar aquí en el eje, voy a rotar esto 180 grados. Perfecto, voy a alinearlo con el mundo y dejémoslo por acá. No entiendo esto. Bueno, aquí estamos viendo un problema y es que cuando entro al modo de edición y al modo de pose se está modificando todo, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a pasar aquí al esqueleto y le vamos a darle Resposition y así todo queda en la misma posición y ya no tengo que estar analizando cuál es la posición de este hueso en el modo pose y cuál será la posición de este hueso en el modo de pose. Entonces aquí ya lo puedo acomodar perfecto. Listo, vamos a ponerle un nombre a este hueso, vamos a primero desactivarle la opción de deformación porque este no va a ser un hueso de deformación, vamos a ponerle el nombre MCH de mecanismo, pongámosle Sword, de espada, pongámosle Snap, no pongámosle Parent y pongámosle Snap. ¿Listo? Perfecto. Ahora, yo quisiera poder mover esto que estoy moviendo acá, mejor dicho, yo quisiera que al mover esto se moviera también la espada, ¿cierto? Entonces para eso voy a buscar aquí entre mis capas, aquí en las capas de la espada, con las que está Sword, ¿por qué estás allá? Bueno, entonces podemos acomodarla acá. Ve, es mejor, sí. Voy a coger aquí Shift-S, le digo Cursor al seleccionado, o mejor desde aquí, Shift-S Cursor al seleccionado y aquí seleccionando este le digo Shift-S, selecciona el cursor. Así yo ya sé que tanto este Parent, este mecanismo que acabo de hacer, tiene la misma posición del controlador que me modifica la posición de la espada, ahí lo estamos viendo. Voy a hacer que el padre de este hueso, del hueso mecanismo, sea la raíz. Entonces voy a activar aquí la raíz y le digo, no mentiras, sí, el papá de este hueso que acabamos de crear va a ser la raíz, le oprimos Control-P y le decimos que Keep Offset y a este hueso que está acá, al hueso controlador de la espada, lo voy a emparentar al hueso mecanismo, lo oprimo Control-P y le digo Keep Offset. Ya sabemos que eso significa que yo tengo la libertad de animar este controlador, pero al mismo tiempo me va a seguir todas las transformaciones que tenga ese mecanismo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer que se pegue a la mano. Entonces para eso vamos a crear otro controlador, podemos duplicar este de acá, lo voy a rotar 90 grados, aunque mejor no, no lo voy a duplicar, lo voy a crear desde cero para evitar unos problemas. Lo escalamos, perfecto, y hagamos de cuenta que esto se va a sostener desde la mano, entonces tenemos que ponerlo aquí en la manito que encaje perfectamente, lo mejor posible. Listo, llegamos allá. Vamos a cambiarle el nombre a ese hueso que acabamos de crear, desactivamos la deformación, vamos a ponerle un nombre muy similar al que le pusimos al anterior, un mecanismo, va a ser un mecanismo también, mecanismo, surparen, snap, pero vamos a ponerle hand, porque es el que se está pegando a la mano, y le decimos punto L. Muy bien. Si tenemos activado aquí nuestra simetría, y si duplicamos este, y le ponemos R, R en mayúscula, para no confundirnos, listo, ahí ya quedó reflejado en ambos lados, súper bien, ahora lo que tenemos que hacer es decirle a este hueso, que va a ser hijo del hueso de deformación de la mano, por cierto, estos mecanismos que acabamos de crear, tenemos que dejarlos en nuestra capa de mecanismos, cierto, ya podemos apagar estos, de hecho, y vamos a prender nuestra capa de deformación, y este hueso de acá, lo voy a emparentar al hueso de deformación de la mano, ahí, entonces, este de acá, al sostenido, deformación, listo, oprimos control P, y le digo Keep Offset, ahora, entonces, cuando yo mueva la mano, ese hueso debería, ese hueso de mecanismo, cierto, debería moverse con la mano, perfecto, ahora ya casi lo tenemos listo, lo que tenemos que hacer es decirle a este hueso de acá, que va a seguir esta posición que tiene acá este hueso, entonces, para eso simplemente le vamos a poner un constraint, seleccionamos primero este mecanismo, luego este de acá, oprimimos control Shift C, y le decimos que le ponga un constraint de relación de Child Off, o sea, de que sea un hijo de ese, listo, no pasó nada, pero si le decimos Set Inverse, tampoco está pasando nada, quiero ver qué pasó, algo extraño está pasando, a ver, otra vez, ya, vamos a ponerle otro tipo de constraint, porque no estamos haciendo nada realmente, le vamos a decir Child Off, le vamos a decir copiar transformaciones, opa, primero este, luego este, ahora sí, copiar transformaciones, listo, ya estamos viendo cómo se acomoda allá este huesito, perfecto, vamos a apagar aquí un momento esta transformación, solamente para que sea más fácil seleccionar este hueso, y poderlo rotar, yo creo que debíamos darle Control R, y rotarlo menos 90 grados, miremos si funciona esta vez, sí, la mano debería estar en esa posición, muy bien, ahora, podemos hacer exactamente lo mismo para la otra mano, vamos a decirle, selecciono este hueso de acá, ¿cierto?, el mecanismo que encaja en la otra mano, selecciono este de acá, y de nuevo Control Shift C, y copiar transformaciones, y listo, y yo ya había puesto aquí, este huesito de acá, que era el que va a encajar en la carcasa de la espada, entonces podemos hacer lo mismo, uff, bueno, esto es un muy confuso, pero si apagamos la capa va a ser más fácil, listo, entonces cojo este de acá, cojo este de acá, y le decimos copiar transformaciones, y va a empatar casi perfecto, vamos a rotar este otra vez, Control R, 90 grados, listo, ahora si empata, perfecto, de nuevo, lo que estamos haciendo, es decirle al hueso, al, perdón, al mecanismo, ¿cierto?, les estamos diciendo, que tiene que encajar, con estos huesos que le hemos puesto acá, para que sea hijo, o mejor dicho, para que se mueva exactamente, como esas partes que están ahí, ¿sí?, prácticamente es como si fuera un hijo, listo, ahora, yo no quiero tener que estar animando, esto, uno por uno, ¿sí?, lo que vamos a hacer, es crearle una propiedad, voy a seleccionar aquí, mi hueso de propiedades, y voy a asignarle una propiedad nueva, por aquí abajo, venimos, de hecho, ya tiene una propiedad, la propiedad, se llama, Sword Parent, y tiene estos valores, es un valor integrado, se llama, Sword Parent, y tiene un valor mínimo de cero, y un valor máximo de tres, y le digo que empiece en el paso uno, perdón, aquí le estoy diciendo, que empiece en el valor uno, que es cuando la espada, en teoría debería estar aquí, pero bueno, no importa el orden, ahora, ¿qué tenemos que hacer?, tenemos que asignarle a este hueso, ¿cierto?, o mejor dicho, ese hueso no, a estas influencias, tenemos que asignarle, bueno, las influencias de este hueso, tenemos que asignarles, unos drivers, unos drivers, que me indiquen, según esta propiedad, que tenga ese hueso, que se llama, Sword Parent, en qué hueso se tiene que encajar, o si no se tiene que encajar a nada, entonces esto es muy fácil, ya hemos hecho antes, ya hemos hecho drivers, pero vamos a hacerlo una vez más, decimos clic derecho, y add driver, aquí le vamos a decir, que esto, va a tener las siguientes propiedades, es un scripted expression, una variable, vamos a darle simplemente en variable, o podemos dejarlo como estaba, pero dejémoslo solo en variable, y aquí tenemos que cambiar, a single property, muy bien, aquí en single property, tenemos que buscar el rig, cierto, y aquí en rig, nos va a pedir un path, cierto, nos va a pedir un trazo de información, que va a ir acá, normalmente ese trazo de información, pues va asignado a un hueso, a un hueso de ese rig, y simplemente para no hacernos, para no complicarnos, voy a seleccionar de nuevo el rig, voy a buscar de nuevo la propiedad, que va a controlar ese driver, aquí, pongo el cursor encima, le doy clic derecho, y le digo, copiar data path, vuelvo a mi driver, que estaba editando, clic derecho, editar driver, y aquí voy a, con control V, pegar, el path, y listo, en teoría, ya debería servir este driver, vamos a ver si sí funciona, si yo lo selecciono, y vengo aquí, le digo 1, ahí estamos viendo, cómo funciona, pero qué pasa si le digo 2 o 3, pues no está haciendo nada, tendríamos que asignarle, otro driver, a las propiedades, que lo están pegando, en las otras poses, para eso, simplemente copiamos el driver, y le decimos, pegar driver, y aquí también, sin embargo, pues estos 3 drivers, me están diciendo, que cuando este valor, está en 1, se tiene que copiar, la posición, y la rotación, y todas las transformaciones, de este hueso, este hueso, y el hueso que está aquí, en la espalda, en la espada, perdón, en la carcasa, de hecho, si nos damos cuenta, quedó pegado, en la carcasa, ¿por qué? porque los drivers, se sobre escriben, unos a otros, aquí fíjense, que los 3 drivers, están en valor 1, pero el único, el único que está teniendo en cuenta, es este, el último, al de pegarlo a la carcasa, ¿qué vamos a hacer? muy fácil, le damos clic derecho aquí, vamos a editar este driver, y aquí en nuestra variable, le voy a decir, que va a ser una variable, menos 1, fíjense que aquí, ya que vencer, y aquí, también le voy a decir, editar driver, la variable, menos 2, tengamos en cuenta, que la variable, si es 1, menos 1, es 0, si es 1, menos 2, es menos 1, que quiere decir, que va a tener que llegar, hasta el 2, para llegar aquí, y hasta el 3, para llegar acá, espero que haya sido claro, no tan confuso, aquí entonces le digo, surparent, fíjense, si están 1, están 2, y están 3, si están 0, no es hijo de nadie, y listo, todos los elementos, que queramos hacer, de nuestro personaje, que se quieran, separar, o que querramos, que se, emparenten, a otra parte del cuerpo, podríamos hacerlo, de la misma manera, simplemente poniéndole, unos huesos mecanismos, que sigan la orientación, o la, bueno, que sigan, ese lugar, en el que queremos, que se pegue, en nuestro elemento, ya sea la espada, las flechas, o el arco, muy bien, por fin, después de mucho tiempo, hemos terminado, este tutorial, de rigging, ahora si, les prometo, que en el siguiente video, va a ser, el tutorial, de crear poses, para luego ver el tutorial, de iluminación, y bueno, quedan otros, aproximadamente, 3, 4, o 5 videos más, para acabar todo este curso, espero que les haya gustado, mucho, mucho este video, nos veremos, en una siguiente oportunidad, tengan un excelente día, recuerden, que pueden seguirme, en Instagram, arroba, John Quases, recuerden también, que pueden apoyarme, en Patreon, patreon.com, slash, John Quases, y recuerden también, seguir a Tan Grande y Jugando, en todas sus redes sociales, en la descripción, de este video, están los links, para que lo sigan, y, antes de terminar, muchas gracias, a las personas, que me están apoyando, en Patreon, no, tengo palabras, para expresar mi gratitud, gracias por todo ese apoyo, y por confiar en mí, nos veremos, en una siguiente oportunidad, hasta luego, y, ¡Suscríbete!